hola amigos bienvenidos a otro nuevo vídeo esta vez voy a echar a volar mi drone a ver qué captamos a ver qué vemos desde las alturas está un poquito nublado está corriendo un poquito de aire así que vamos a ver ya estoy preparando aquí el control las le compré un uno de esos para que agarre más alcance a ver si es cierto tengo la batería ya le quite su cover a la cámara sí así que vamos a ver a ver qué onda bueno pues vamos a ver vamos a prepararlo vamos a conectarlo al teléfono pero antes vamos a poner la aplicación del drone DDJ ok vamos a conectar esto aquí que de vuelta ok prendemos el control ahí está vamos a ver lo tiene que dar allá ya tenemos el drone allá abajo lo ven ahí está aunque me parece que ya lo agarro como ven aquí en el teléfono como ven el teléfono ya está así ahora lo vamos ya vamos a echar a volar listo vamos a volar a ver cuánto tiempo tenemos tenemos 68 de batería vamos a ver vamos a ver vámonos un momento bueno pues ya lo echamos a volar vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos para allá tiene que ser más alto que los árboles ahí está vámonos vamos a echarlo para allá es una altura es una altura de 26 metros de altura está a 129 130 vamos a ver las casas que están haciendo allá los judíos como se dan cuenta están construyendo ahí está una casa nueva esta zona es en jackson esta zona es en jackson ya muchos judíos están haciendo casas por acá en jackson también o está grande si se dan cuenta vamos más arriba más por ejemplo más por ríos vamos por ríos así los 50 metros ahí está A ver Está grande como se dan cuenta A ver Oh, chequen esta casa Es grande con alberca, eh Ok Esta es la casa Digo, este es el Zona donde están construyendo ya casas Vamos a ver que seque el humo Vamos a ver Vamos a mantener a 44 45 metros porque está fuerte el aire Correndo Están separadas las casas pero son puras casas de judíos Y grandes Vamos a ver donde está el humo a ver Que es lo que están haciendo Me gustan la casa Vamos a bajar los 40 metros Si se dan cuenta Tenemos ya 50% de batería Así vamos a ver para allá A ver que hay aquí Wow Que mire chido Vamos Anos Ahí derechito va a dar a donde nosotros estamos Vamos a ir bajando ya poco a poquito Ya lo puedo escuchar Ahí viene Vamos a ir bajando ya Vamos a ir bajando ya